El mes de agosto cerró con 176 víctimas de homicidio en Michoacán, con ello una dimensión del 23% en comparación con el mismo periodo del 2021, cuyo registro fue de 229 casos. Lo anterior de acuerdo con el reporte generado por el Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de un equipo interdisciplinario constituido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Defensa Nacional, Secretaría de la Marina y de la Fiscalía General de la República. En el concentrado se muestra que la entidad reportó 53 homicidios menos en los 31 días correspondientes a agosto y ubicó a Michoacán en la tercera posición nacional por este delito, mientras que Guanajuato y Estado de México ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente.